Eres mi maldición, cuando te interesa me usas divertir Eres mi maldición, suelta y acepto No creo en el amor, no culpa de un error Contigo atravesó mi corazón Sustengo la intención de ser tu última opción Pero no, maldigo el día en que te conocí Y yo sabía que era mal, pero no también no soy perdidosa No me digas más, por favor Eres mi maldición, suelta y acepto Cuando te interesa me usas divertir Eres mi maldición, suelta y acepto Pobre corazón Pobre corazón Es mi maldición No puedo respirar Tú no y no todas Perdiste tu última oportunidad Permíteme sentar que vas a cambiar de piedad Maldigo el día en que te conocí Caprichosa Caprichosa Yo sabía que era mal, pero no también no soy perdidosa No me digas más, por favor Eres mi maldición Oh, cuando te interesa Cuando te interesa Tú me bendites el cielo Tú me bendites el cielo y me tiraste al sueño Ay, Dios, mentirosa Siempre fuiste la primera Yo para ti voy a tirar Mentirosa 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 No me digas más, por favor No me digas más, por favor Eres mi maldición Eres mi maldición Oh, cuando te interesa Tú me bendites el cielo Eres mi maldición Oh, soy calla y acepto Pobre corazón Oh, como el corazón Oh, como el corazón Oh, como el corazón Eres mi maldición Mentirosa Mentirosa Cuando te interesa No me digas Mentirosa O como el corazón Eres mi maldición ¡Gracias!